Otro tema, Telesur sigue de cerca los procesos electorales de este 2014. En El Salvador, el 2 de febrero, se elegirá el presidente para el periodo presidencial 2014-2019. Adriana Siboría es nuestra enviada especial para contarnos cómo se vive este proceso en el país centroamericano. Adriana, bienvenida. Hola, Sofía, qué gusto saludarte. Bueno, ¿cómo se vive este proceso? Ya no se pueden publicar encuestas ni sondeos. Y las últimas encuestas lo que han reflejado hasta ahora es que el partido gobernante, el candidato del partido gobernante frente a Farabundo Martí para la liberación nacional, está arriba en la intención de voto. Algunas hablan de 14 puntos, otras de 10 puntos sobre el segundo lugar, que es el partido de derecha, Arena. Pero también estas encuestas lo que reflejan es lo que más preocupa, por ejemplo, a los salvadoreños. Y lo que más preocupa es la inseguridad y la situación económica. La inseguridad es un tema clave en este país. Te voy a dar números para ver cómo se reflejan. Es uno de los países más violentos del Istmo, no el más violento, pero sí uno de los más violentos. Y se registran 6.8 homicidios por día. En el año, el año pasado han dado más de 2.400 homicidios al año. Y todo esto hace preocupación dentro de la sociedad salvadoreña, cómo van a resolverlo los próximos gobernantes. Pero a la vez, por ejemplo, en los actos de campaña, también en los actos proselitistas, no se ha habido violencia, como en otras ocasiones, pero sí se ha registrado agresividad en las redes sociales. Por eso quiero mostrarles el siguiente informe. Las concentraciones políticas siguen ocupando las principales plazas de la capital. Y aunque la violencia física entre los partidos políticos ha sido mínima, la campaña sucia se ha trasladado a las redes sociales. Y ahora con la apertura de estos medios digitales, es cierto, estamos siendo denigrados, hay esa violencia informativa, pero nuestro pueblo, por esos mismos canales digitales, también han impactado y han neutralizado toda esa ofensiva de campaña sucia que esta gente de la derecha ha volcado sobre nuestros partidos. En las redes sociales como Facebook y Twitter, los partidos políticos y sus candidatos tienen cuentas oficiales, donde algunos libran una batalla de insultos y difamaciones. Además, se sube al ciberespacio videos y montajes con violencia electoral. Hemos hecho una campaña limpia, no solo en el territorio, sino en los discursos y en las redes sociales, en todo. Allá es problema de otros que quieran hacer campañas sucias. El FMLN hemos hecho una campaña limpia, y esa campaña limpia la población lo valora positivamente. El Tribunal Supremo Electoral tiene entre sus atribuciones retirar material electoral de los medios de comunicación que se considere afecta la imagen de los contendientes. Pero en un universo tan vasto como las redes sociales, la tarea se vuelve difícil. Por eso convocó a los jefes de campaña para que eviten este tipo de prácticas. Todos los partidos se comprometieron a girar instrucciones, cesó el tema de la violencia física que se había originado el fin de semana, pero esta se ha mantenido más bien en las redes sociales, estas pues no están debidamente reguladas en el país, y hay muy pocas herramientas para el control de las redes sociales. A pocos días de celebrarse los comicios, la población espera que los índices de violencia electoral disminuyan, para que las elecciones del próximo 2 de febrero transcurran en un ambiente de paz. Ernesto Ábalos, Telesur, El Salvador. Y bueno, Sofía, te comento que solo faltan un poco más de 15 días para estas elecciones, y qué es lo que se espera para mañana. Bueno, es una prueba técnica a nivel nacional, esta va a ser la prueba más importante, y de qué se trata o de qué se va a tratar esta prueba técnica. Van a ver cómo funciona en definitiva la transmisión de actas de votación hasta el centro de cómputo. Son más de 1.500 centros de votación en este país, y mañana va a ser, sin duda alguna, un día clave, Sofía. Mientras tanto, los candidatos continúan, por cierto, en sus campañas electorales, que van a terminar el último día, será el 29 de enero, prácticamente una semana y media, Sofía. Justamente de esta prueba técnica que se va a realizar el día de mañana para la transmisión de datos, ¿qué ha dicho la autoridad electoral al respecto? ¿Quiénes van a ser partícipes de esta jornada? Mira, Sofía, lo que se espera es que todas las personas que trabajan en ese Tribunal Supremo Electoral, también los empleados, digamos, hagan parte de esa prueba. Sin embargo, lo que va a hacer es que en el centro de cómputo va a ser cerrado. El Tribunal Supremo Electoral, cuando termine la prueba que va a hacer durante todo el día, va a dar una conferencia de prensa, Sofía, para ver cuál ha sido esa evaluación de esta prueba tan importante para este país, justamente 15 días antes de que se den las elecciones presidenciales. Y estaremos contactando contigo para que nos cuentes también el día de mañana de los resultados de esta prueba. Gracias, Adriana, por acompañarnos el día de hoy.